Antes de comentar este vídeo me gustaría presentar mi página web, la cual he querido llamar Ichioguetafenish, igual que mi canal. La podéis encontrar en www.ichiguetafenish.tk De otras maneras la dejaré abajo en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Es una página web que he diseñado yo mismo. Como podéis ver, este es el inicio. Tenemos la sección servicios, donde tenemos los diferentes trabajos, los que yo suelo hacer. Como por ejemplo, construir programas, reparar ordenadores y teléfonos Android, construir páginas web y bases de datos antes. Esto lo iré subiendo poco a poco aquí en esta sección en versión demo. Para que podáis ir probando toda clase de programas que yo puedo ir realizando. Toda clase de página web, bases de datos antes, etc. Simplemente para que le echéis un vistazo y si os gusta, podáis pedírmelo por un módico precio baratito y económico. Luego tenéis la sección de mi canal, donde iré poniendo todos los vídeos que vaya subiendo a YouTube. Como podéis ver, ya he puesto todos los vídeos que tengo subido hasta ahora. Iré poniendo los últimos vídeos, nuevas secciones que vais sacando. Por ejemplo, aquí veo que tenemos en mi canal de YouTube, el Yugi, el curso de Java, League of Legends, Blogs y Review, Vacaciones Troleadas, un especial que subí hace tiempo, algunos tutoriales, Semana Santa... En fin, luego tenemos la sección sorteos, donde subiré algún sorteo temporalmente. De momento no está disponible, pero más adelante podré subir un sorteo de pago o un sorteo gratuito, en el que pondré unas inscripciones para que se llegue las inscripciones y podáis participar cada uno de vosotros. Aquí en la sección ¿Quién soy? Pues simplemente he colocado mi currículum y mi foto de cómo soy yo y una descripción más o menos general de cómo conocí este mundo de la informática. En fin, ya lo podéis ver en esta sección si queréis saber más sobre mí y cómo conocí este mundo. Y bueno, pues en la sección contacto, pues si os interesa algún servicio o si me queréis contar alguna anécdota dentro de mi página o si me queréis contar algo o simplemente decir... Pues mira, quiero que suba tal vídeo, no sé qué, lo que vosotros queráis. Me podéis dar opiniones, críticas, me podéis decir lo que queráis. Hombre, tampoco vais a decir cualquier cosa mala porque la voy a ignorar, ¿de acuerdo? Pero bueno, podéis hacerlo a través de mi correo, ¿vale? O mi número de teléfono, ¿de acuerdo? Si veo que hay mucho spam en mi número de teléfono, lo que haré será eliminar mi número de teléfono y bloquear a ese contacto, ¿de acuerdo? Pero de momento ahí está. Y bueno, como ya he dicho, pues simplemente utilizáis estos campos, poniéndose en vuestro nombre, vuestro correo electrónico para poder yo después contestaros y el mensaje que queréis dar. Le dais a enviar email y listo. Me mandáis el email. Y nada más. Simplemente esto y nada. Bueno, me ha dicho esto, pues vamos a empezar con el vídeo. Muy buenas a todos, soy ChioGachafenis y bienvenidos una vez más al canal. Os estáis preguntando por qué sigo aquí con la serie de Tekken 7. Bueno, pues os digo que ayer, mientras me despedían los créditos de la serie y la terminaba, ha aparecido en una cinemática que no pude grabar. Entonces, en la historia apareció otro capítulo. Un capítulo extra. Y bueno, pues yo he querido traerlo aquí al canal, pues para terminar la serie, pues que menos que grabar todo lo que queda de la historia. O sea, el otro capítulo que ha dado este juego. Así que nada, vamos a ver el capítulo. Aquí está el capítulo especial, ¿lo veis? Vamos a verlo. Especial match. Especial match. Madre mía. Esto para Wallpaper del escritorio, queda genial. Capítulo especial, matanza instantánea. Ahí tenemos acá. La casilla. Sabía que te acabarías volviendo pronto. No descansaré hasta que fueras. ¡Tú serás quien muera! ¡Vamos a la буквita! Creo que vamos a hacer el del pelo rojo. Mi poder es absoluto. Ah, pues no, solo el capullar, eh Ya, tío Ha pesado fuerte, eh Toma, puta Toma, 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 rayo Toma, arzuero Oh, no, no, no Es flipante, tío Es que va muy rápido, tío Va, va Ya lo habéis visto, o sea Yendo hacia un lado y hacia el otro Por flipante Mi poder es absoluto Sí, mi poder es absoluto Oye, ¿y qué? Es que no sé cómo esquivar eso Antes sí lo he esquivado, quedando en el suelo Pero es cuando me ha tirado Ya está Vamos a ver El tío es mío, eh El tío es mío Antes casi le gano, pero qué chorra Vamos a ver que el tío es mío, eh Vamos, vamos Madre mía Madre mía A base de ondas vitales, tío A base de ondas vitales, tío No se puede saltar La cinemática está Si no, iríamos más rápido Vale, pensamos bien, eh Pero no así, tío No se puede saltar Como sabía que iba a hacer eso Por eso me he intentado más acertar Para que no me llegara, tío O sea, para pegarle yo antes, lo que sea ¿Cuál es el truco para matar a este tío? ¿Cuál es el truco para matar a este tío? ¿Cuál es el truco para matar a este tío? ¡Joder! Ya van dos veces lejas y lo mato Esto y la otra Es imposible, chaval Mi conmovimiento es normal Vale, voy a intentar con movimientos normales como otra vez. Me levanto tío, y es que... Esto es combo tras combo, tío. Esto es... Qué va, qué va, qué va, qué va... Imposible. Imposible de parar esa, imposible. Qué va. Dime... 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde vas?! ¿Dónde vas? Les quiero ser abandonar cada movimiento pero es que aun así, tío, ¡es imposible! Nada, tío... ¡Mira, suelo, tío! Es que no para, es que no para, tío. No para. Y está encima en Super, chaval. Todo el rato. Super, super. Si os dais cuenta, abajo a la derecha, en su parte del lado, en Super, todo el rato. No para, tío. No para, tío. Otro más. Es que, si os dais cuenta, habéis visto, o sea, le voy a intentar dar, ya se ha ido para atrás. Le voy a intentar dar, ya se ha ido para atrás. Te voy a intentar dar, ya se ha ido para atrás. Es imposible. Y... Y, PUMP, PUMP! CHUPA ATRAS! YUN CHU! CHUPA ATRAS! Y... Gatito rato! ¡Oe, ahí! ¡Que se te ha ido! ¡No hay que esperar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Papárate! ¡Ahora yo tengo todas las cartas! ¡Muere mis veces! ¡Misos! ¡La risa! ¿Pero por qué? ¡Estabas muerto! ¿Por qué cojones haces eso ahora? ¿Eso que es nuevo? ¡Eso! ¡Hora! ¡En fin! ¡Está ocupaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, cuando empiece a trabajar la cinemática, cuando lo pase, vuelvo, porque ya queda pocos minutos para que acabe el video, no voy a tirar todo el rato con el mismo combate, que me he trabajado bastante rato. Entonces, voy a quitar, ¿vale? Y voy a volverla a poner cuando empiece la cinemática, porque me la haya pasado, ¿vale? Así que nada, ahora volvemos, ¿vale? Venga, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!